Vamos a abrir la Biblia porque esta mañana Dios nos va a hablar, amén, Dios nos va a hablar La palabra del Señor nos dice en Romanos el capítulo 8 y por supuesto su versículo 28 Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y sabemos, escucha como inicia, y sabemos Con una convicción, sabemos porque sabemos que sabemos ¿Alguien le puede decir al que tiene la paz? Yo sé que sé, porque sé que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas les ayudan a bien Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Yo creo que habemos un grupo, un cuerpo En medio de toda la tierra Que hemos sido llamados Y que hemos sido escogidos Y que para nosotros, todo absolutamente nos ayuda a bien Así es que vamos a orar, leyendo esta palabra Porque el Señor tiene pan fresco Tiene pan del cielo Hay pan recién salido del hondo celestial, oh Dios Y estamos aquí para recibir ese pan de vida Señor, gracias por tu palabra Gracias porque ella, Señor amado, es verdad Oh, es infalible Es poderosa Es eterna Es inmutable Y es incambiable, oh Dios Pasará el cielo, pasará la tierra Pero tu palabra no pasará A través de los siglos, tu palabra ha sido Y sigue siendo, Señor amado La respuesta a cualquier situación que pueda enfrentar la tierra Y te damos gracias, Señor, porque en esta mañana Precisamente de ella, hoy vamos a participar Para el Espíritu Santo, gracias Gracias porque usted es el que ministra a la novia en esta mañana Gracias Espíritu Santo porque usted es el que santifica a la novia en esta mañana Gracias Espíritu Santo porque usted es quien sustenta a la novia en esta mañana Gracias, Señor, recibe toda gloria y toda honra y toda alabanza En el nombre de Jesús oramos, amén y amén En esta mañana yo quiero hablarle a la iglesia del Señor ¿Puede pasarnos de la alabanza? Quiero hablarle a la iglesia del Señor Bajo el título El cielo no está en crisis El cielo no está en crisis Si tú le puedes decir esta verdad Y confesarla para que lo escuche el mundo espiritual Que el cielo no está en crisis Recuerdo en una compañía que yo estuve trabajando Ya hace algunos años Más o menos por ahí en el 2007 y el 2008 Y en ese periodo de tiempo la economía cayó en gran manera Y recuerdo que estas compañías hicieron un merge O como le llamen hicieron una unión Una compañía que estaba bastante decaída Se unió a una compañía que tenía un portafolio muy grande y diverso Y que en ese momento no estaba en peligro decaer Ya que ellos se habían preparado para situaciones como aquella que se estaba enfrentando Hoy te quiero dejar saber que el cielo Mayormente que a esa compañía El cielo ha estado ya preparado para lo que hoy acontece El cielo no está en crisis ¿Y por qué no está en crisis? Porque el Dios del cielo lo sustenta Dios sustenta el cielo y la tierra Hoy posiblemente tú te sientes de que el mundo está en una crisis Posiblemente económica Por causa de pandemia Por situaciones morales Y definitivamente por situaciones espirituales Pero algo que necesitamos hoy nosotros Entender que le conviene al mundo Entrar en una unión con el Dios Todopoderoso Porque Dios no está en crisis Dios está sentado sobre su trono Y ya gobierna con poder y con autoridad La bolsa de valores sube y baja Pero el cielo no sube y baja El cielo se mantiene estable Y nosotros podemos estar confiados En esa verdad En esta mañana En la estabilidad de lo alto Nosotros tenemos confianza En la estabilidad del Dios Porque nuestro Dios es incambiable Nuestro Dios permanece Yo quiero que vayamos a ver una porción Que está en Santiago El capítulo 1 Ahí en Santiago el capítulo 1 En versículo 17 Dice así la palabra del Señor Toda buena dádiva Y todo lo perfecto Desciende de lo alto Del Padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación El hombre cambia Pero el Señor Dice la palabra Que en él no hay mudanza Ni sombra de variación Dios permanece Por eso es que la Escritura También nos dice Que nuestro Señor Jesucristo Es el mismo Ayer, hoy Y por los siglos Amén Ayer, hoy Y por todos los siglos Que viene Él es incambiable Él es inmutable Por lo tanto Nosotros podemos tener Una paz Una paz Y un gozo Grande Por causa De esta verdad Quiero que también Podamos hoy Consultar una palabra Que está en Isaías El capítulo 40 Digan amén Hermanos Allí Amén Allí en Isaías 40 El capítulo 40 El versículo 21 Esta es una porción Que nos habla De verdad De ese Dios Inmutable De ese Dios Que permanece La palabra del Señor Nos dice En el versículo 21 O más bien dicho Inicia con una pregunta Dice No sabéis No habéis oído Nunca os lo han dicho Desde el principio No habéis sido enseñados Desde que la tierra Se fundó Él está sentado Sobre el círculo De la tierra Cuyos moradores Son como langostas Él extiende los cielos Como una cortina Los despliega Como una tienda Para morar Dice No sabéis No habéis oído Nunca les han enseñado Desde el principio Te quiero dejar saber Quién es el que está sentado Sobre el círculo De la tierra Necesito Que tú sepas Quién es El Dios Que fundó Los mares Que fundó La tierra Quien la ha puesto Y le ha dado una orden Que se mantenga Sobre su eje Ese es Este Dios Y dice Él está sentado Los moradores De la tierra Son como langostas Más aún así Él extiende los cielos Como una cortina Los despliega Como una tienda Para morar Estamos bajo La habitación Del Dios Todopoderoso Estamos bajo Su gloria La iglesia Está bajo Su gloria Porque para él Nosotros No somos como langostas Solamente Sino que somos Hijos Y si hijos Somos también Coherederos Con el Señor Jesucristo Pero mira lo que dice Esta porción Más adelante En el versículo 15 Hasta el 17 Dice He aquí que las naciones Le son como la gota De agua Que cae del cubo Y como a menudo Polvo En las balanzas Les son Estimadas He aquí que hace Desaparecer las islas Como polvo Y el IVA No va a estar Ni el IVA No va a estar Para el fuego Ni todos sus animales Para el sacrificio Como nada Son todas las naciones Delante de él Y en su comparación Serán estimadas En menos que nada Y que lo que No es El Dios Todopoderoso Él Está en control El Señor Quiere que la iglesia Entienda De que aunque los tiempos Están difíciles El Señor Sabe exactamente Lo que él está haciendo Dios tiene varios atributos Unos son Comunicables Y otros son Intransmitibles Los atributos Comunicales Del Señor Son aquellos Que nosotros En una manera Podemos compartir Por ejemplo Como son El amor La creatividad Nosotros tenemos Estos atributos En una manera Imperfecta Imperfecta Pero hay atributos Del Señor Que son Intransmitibles Y uno de esos Atributos Es la Aceidad De Dios Y yo quiero que hoy Para poder entender Esta verdad De que el cielo No está en crisis Que nosotros Podamos entender Lo que es la Aceidad De Dios Vamos Digamos Aceidad Aceidad ¿Qué es la Aceidad De Dios? La Aceidad De Dios Nos habla De su Auto Existencia Nos habla De que Dios Existe En sí Mismo Nos habla De que Dios No depende De nadie Para existir Nosotros Dependemos De Dios Para existir Pero Dios Pero Dios No depende De nadie Él existe Y ya ha existido Por la eternidad Y existirá Por la eternidad ¿Ok? Si Él no necesita A nadie Para existir Él tampoco No necesita A nadie Para hacer Todo lo que Él quiere Hacer Todo absolutamente Lo que está sucediendo En la tierra Es los designios De Dios Y Dios nos ha permitido Y nosotros Entendemos Que la Biblia dice Allá En Jeremías 29 11 Porque yo sé Los planes Que tengo Acerca de vosotros Dice el Señor Dios tiene planes ¿Sabías que Dios Tiene planes para ti? Dios tiene planes Dios tiene pensamientos Para ti Los pensamientos De Dios Son buenos Dice la Escritura Porque yo sé Los pensamientos Los planes Que tengo Acerca de ti Dice el Señor Pensamientos de bien Y no de mal Pensamientos de bien Y no de mal Para darte El fin Que esperas El Señor Ha determinado Hacernos bien Por favor Dile a que tienes A la par Dile Dios Dios ha determinado Hacerte bien Dile Dios Ha determinado Hacerme bien Vamos a leer Lo que dice La Escritura En el libro Del profeta Daniel Vamos a ir allí A Daniel El capítulo Cuatro Ok Yo sé que algunos Están allí Con su Biblia En sus hogares Y aquí El grupo de la alabanza También está listo Con su Biblia Amén También en el capítulo Cuatro El versículo Treinta y cuatro Al treinta y cinco Mira lo que dice ahí Eso está Poderosísimo Dice Más al fin del tiempo Yo en la Bucunonosor Al ser mis ojos Al cielo Y mi razón Me fue de vuelta Y bendije Al altísimo Y a la ve Glorifique al que vive Por siempre Cuyo dominio Es Sempiterno Y su reino Por todas Las edades Todos los habitantes De la tierra Son considerados Como nada Y el hace Según su voluntad En el ejército Del cielo Y en los habitantes De la tierra Y no hay nadie Quien detenga Su mano Y le diga Que Haces ¿Sabes por qué Nadie se puede Atrever a hacer eso? Porque Dios Sabe lo que Él está haciendo Dios es Omnisciente Dios es Omnipresente Dios es Omnipotente Entonces Nuestros pensamientos Son pequeños Los pensamientos De Dios Son altos Dice la Biblia Porque mis pensamientos No son Vuestros pensamientos Ni mis caminos Son Tus caminos Por lo tanto Nosotros Usualmente Evaluamos Lo que sucede En la tierra De acuerdo A nuestro pensamiento Finito Pero el Dios De los cielos Sus pensamientos Y su mirada Mira Desde el punto A Hasta el punto Z Nosotros Quizás solamente Vemos el punto B Y nos miramos ahí Y pensamos Que ya no vamos A continuar Pensamos De que aquí Ya hay un obstáculo Y que es imposible Poder Dimensionarse Después de eso Y déjame decirte Que precisamente Es eso Lo que el Señor Está haciendo En esta época Está dimensionando A su pueblo Está en este tiempo Mostrando su gloria A favor de aquellos Que le temen Y que invocan Su nombre Porque Dice que aunque Es verdad Que nadie Puede detener Su mano Y le diga Que haces Si hay un pueblo Que entiende Lo que el Señor Está haciendo Y puede estar Confiado En su Señor Quien tiene Quien tiene pensamientos De bien Y no de mal Para nosotros Bendito sea Su santo nombre La Biblia También nos dice A nosotros En Efesios Necesito de que Miremos esta porción Efesios En el capítulo 3 Vaya Vaya ahí con su Biblia Glorifica el nombre Del Señor Pregúntele al que Tiene a la par Si está ahí su niño Que también tenga Su Biblia Si está su esposo La esposa Que cada quien Tenga su Biblia El capítulo 3 De Efesios El versículo 20 Dice Y aquel que es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más abundantes De lo que pedimos O entendemos Escucha bien No únicamente Él está haciendo Las cosas Mucho más Abundante De lo que pedimos Pero también De aquellos Que nosotros Estamos entendiendo Nuestra mente Es limitada Pero el Dios Del cielo Conoce Conoce Absolutamente Los tiempos Y de qué manera Él está avanzando En sus propósitos En este tiempo Dios está En este momento Haciendo las cosas Mucho más abundante En tu vida En medio del propósito Que el Señor Te ha dado En la asignación Que el Señor Te ha dado Él está haciendo Las cosas Mucho más abundantes De lo que tú Hoy puedas Entender De lo que tú Hoy puedas Percibir Porque la buena Voluntad De Dios Es agradable Y perfecta La Biblia A mí me describe Su voluntad Como buena Agradable Y perfecta Y la palabra Del Señor También me dice Si aquí que ese Dios Cuyo reino No está en crisis Nunca ha estado En crisis Y nunca va a estar En crisis Dice de que Está operando Está trabajando Se está moviendo Se está moviendo Mucho más Abundantemente De lo que yo Puedo entender Posiblemente Estamos pidiendo Pero a una forma A veces como nosotros Nos allegamos Ante su presencia Es en un entendimiento Finito Pero Dios Quien opera Desde la eternidad Quien opera Más allá Del espacio Quien opera Más allá Del tiempo Quien opera No sujeto A la materia Está trabajando Díganos conmigo Mucho Más Abundante Todo esto Son sinónimos Mucho Más Abundante Dios está obrando Mucho más Abundante Lo que está sucediendo En este tiempo No le está restando A la iglesia Te traigo Buenas noticias Esto no le está restando A la iglesia Esto no me está añadiendo Hermano Josman Las situaciones Presentes Alejandra Nos están Añadiendo ¿Le puede decir a Julito? Nos están añadiendo Baby Díganle a que está Ahí a la paz Díganle Nos están añadiendo Baby No nos están restando Porque el cielo No está en crisis Y el cielo Para sus hijos Para sus ciudadanos Para aquellos Que estamos destinados Y cuyos nombres Están escritos En el libro De la vida Está dando Buenos dividendos De vida eterna Hoy por hoy Alabado sea el nombre Del Señor Jesucristo Dios Que no depende De nadie No depende De las situaciones De la tierra Tú y yo A veces Sí Pero ¿Sabes qué? Algo que nosotros Debemos de entender Que nuestra confianza Que nuestra porción Que nuestra herencia No está en la tierra Por lo tanto Yo necesito Hacerle un llamado Hoy A la iglesia Del Señor Jesucristo Y a todo aquel Que esté hoy Conectado con nosotros A través de estos medios En este tiempo Hoy En este tiempo Debemos de Asegurarnos Que nuestros tesoros Están en el cielo Debemos de asegurarnos Que nuestros tesoros Están en el cielo Les voy a decir ¿Por qué? Porque donde está Nuestro tesoro Ahí está nuestro corazón Donde está Nuestro Tesoro Allí está nuestro corazón Por lo tanto Si los tesoros Tuyos Están en esta tierra Si tu heredad Está en esta tierra Tu corazón Está enfocado En lo material Tu corazón Está enfocado En las situaciones Que se están moviendo En la tierra Y no podemos negarlo Que hay una situación En este tiempo Pero tampoco No podemos Negar Que nosotros Tenemos Nuestra heredad Y nuestra porción En los cielos Amén Aquellos que tienen Sus tesoros En los cielos Nunca van a estar en crisis Los que tenemos Los tesoros En el cielo Nunca Estamos En crisis No importa Que los montes Se muevan Al corazón Del mar No importa Que el mar Prame Por causa De su graveza No importa ¿Por qué? Porque entendemos Que el Dios Del cielo Gobierna Entendemos Que el cielo Está llevando Todo a cabo De acuerdo A lo que ya está Escrito Y si Él lo ha hecho De acuerdo A lo que está Escrito Y se está moviendo De acuerdo A lo que está Escrito También yo puedo Tener la seguridad Que los que aman A Dios Y son llamados Todo Ayuda Al bien Díganle Díganle a ustedes En esta hora Alma mía Ámenle su alma Así como lo hizo David Díganle Alma mía Esto te va a ayudar Para bien Díganle Alma mía Esto te va a ayudar Para bien ¿Sabe por qué? Porque aquellos Que somos llamados Situaciones Como las que se viven En el mundo Nos están empoderando Por eso yo me atrevía A decirle Que usted Pueda confesar Esto no me está Restando Esto me está Añadiendo Y es más Yo quiero decir Esto no Nos está Dividiendo Esto nos está Multiplicando Porque si alguien Puede sentir Que en este tiempo Hay opresión La Biblia me dice A mí Allí en el libro Del néxodo Que cuando Faraón Tanto más Escúchame Tanto más Oprimía A los hebreos Tanto más Ellos Se multiplicaron Se llegó A una etapa De multiplicación Y se llegó A una etapa De avivamiento En medio De la iglesia Del Señor Alguien lo puede creer Alaba al Señor Si tú Lo puedes Creer En esta mañana Servimos a un Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Yo te decía Que hace años Estas dos compañías Unieron fuerza Hoy el Señor Le habla a alguien Que tú Unas fuerza Con él Nosotros Con Dios Somos mayoría ¿Alguien lo puede entender? Nosotros con Dios Somos mayoría Si tú no tienes nada Y si tú no tienes nadie Pero tú tienes a Dios Tú lo tienes todo Si nadie más Está Allí Acudiendo A tu auxilio Te quiero recordar Lo que dijo David Entre los que me ayudan Está Jehová Entre los que me ayudan Está Jehová ¿Qué estaba diciendo él? No importa Que me persiga Saúl No importa Que se levanten los filisteos Entre los que me ayudan Está Jehová Y si Jehová está No importa Las multitudes Que pueda pedir En mi contra Porque Jehová Me es suficiente Alabado sea El nombre de Cristo Jehová Nos es suficiente Iglesia Jehová Nos es suficiente Que lo escuche El infierno Jehová Nos es suficiente Jehová Nos es suficiente El Dios eterno Nos es suficiente El Elión Me es suficiente El Shaddai Me es suficiente Algo Que a mí Me llama la atención Y que Evidencia Esta verdad Que el cielo No está en crisis Es la jornada De Israel Por el desierto Donde no había agua Donde no había comida Donde no había Mons Para ir a comprar Unos zapatos nuevos Donde no habían H.E.B. ¿Ok? Donde no había Ranchos Ni como se llaman Las diferentes tiendas Albertsons Randall No había No había Pero alguien Estaba presente Había una nube Y había Una columna De fuego Y eso Al pueblo De Israel Le fue suficiente Aun en el momento Cuando no había Que beber La presencia Del Señor Pudo hacer Que de una roca Manaran Fuentes De aguas Para alimentar Un pueblo Que era Más de un millón De personas Que no puede hacer Jehová En nuestros Tiembros Que no puede hacer Él puede hacerlo Todo Si tan solo Tú puedes Creer En esta mañana Que el cielo No está En crisis Que todo Está marchando De acuerdo A los decintos Eternos Del Señor Que el Dios Todo el poderoso Gobierna Por lo tanto Nos conviene Dios Me conviene Me conviene Unirme Al cielo Me conviene Unirme Al Señor Me conviene A mí Hacer En este tiempo Alianzas Con el Señor Te dije Que esa compañía Se había unido A una compañía Que estaba Casi en decadencia Y pudieron unir Porque esa compañía Tenía todo Lo que se necesitaba Para que Todo lo que Esa compañía Necesitaba Tenía No decayera Ya que tenía Un buen portafolio Pero no se había Preparado Para ese momento Hoy Quizás hay alguien Que no se ha preparado Para ese momento Pero si tú Te unes Al cielo Tú vas a salir Más que vencedor Si tú te unes Al cielo Si tú hoy Abres tu corazón ¿Qué es unirme Al cielo pastora? No sé Cómo hacer Esa transacción Simple y sencillamente Clama Invocando El nombre Del Señor Jesucristo Clame En esta hora Aquel grupo De judíos Les preguntaron Al apóstol Pedro ¿Qué podemos hacer Para ser salvos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer En medio de este tiempo? Y le dice El apóstol Arrepentidos Y convertidos Arrepentidos Confesando Vuestros pecados Pautíquense Cada uno Arrepiéntase Vuelvase De la dirección Donde está yendo Que es dirección De perdición Y regrésese Al Señor Quien tendrá A usted En misericordia Para Que vengan De la presencia De Dios Tiempos de refrigerio Yo creo Yo creo que Ahorita Al mundo No le caería Mal Un tiempo De refrigerio Pero este Refrigerio No lo pueden Traer los Economistas Este refrigerio No lo pueden Traer los Científicos Este refrigerio No lo pueden Traer Absolutamente Nadie Sino Solamente El Señor E invocando Su nombre En este Tiempo El Señor Está con los brazos Abiertos Sus ojos Te están mirando No rechaces Llegar Ven ahora A Él Porque el Señor Está esperando Por ti Bendito Sea el nombre Del Señor Si nosotros Hoy Decidimos Si tú hoy Decides unirte En fe A través De Cristo Tú serás Depositorio De todas Las bienaventuranzas Que el cielo Tiene Para ti Por ejemplo En Efesios 1.5 Dice de que El Señor Nos ha llamado Y nos ha adoptado A través del Señor Jesucristo Recibirás Escucha bien El depósito Más glorioso Que el ser humano Puede recibir Que es la paternidad Del Padre La paternidad Del Padre Si el Dios Que es auto existente Un Dios Que tiene Acedad Que existe Por sí mismo Es tu Padre Quiere decir que Nada Absolutamente Nos va a faltar En cualquier momento De crisis Nada Nos va a faltar Ahora también Dice la Biblia También en Lucas 9.12 De que también Nosotros seremos Receptores Del poder celestial Aleluya Del poder celestial Un poder Que no está sujeto Al voto de nadie Un poder Que no está limitado Por las circunstancias De un mundo Decaillente Que está sujeto A la corrupción Por causa del pecado Sino Poder De lo alto También nos dice La palabra En Juan 14.27 Que nosotros Seremos receptores También seremos Depositorios Recibiremos Gozo Gozo Pero ¿Quién se puede gozar En este tiempo? El pueblo Que conoce A su Dios ¿Quién puede estar Gonsoso En medio de estos tiempos? Aquellos que poseen La salvación Aleluya Porque dice la palabra Que el gozo De nuestra salvación También se convierte En nuestra fortaleza También es una arma De guerra En medio de cualquier situación Bendito sea su nombre Santiago 4.6 También nos dice Que si nosotros Nos unimos al cielo Uno de los beneficios Gloriosos Es que vamos a recibir Su gracia La gracia ¿Qué es gracia? La gracia Es un don no merecido La gracia Es un regalo No merecido La gracia Es algo Que yo no merezco Pero como yo Estoy creyendo Invocando su nombre Dios decide Darme todo su favor Todo su amor Todo su perdón Su protección Su bendición La gracia Abre una puerta Para recibir Aquello Que por nosotros mismos Nunca estaríamos capacitados Para recibir Porque es un don No merecido Pero finalmente Y esto es lo mejor Que le podía suceder A una persona Que en este tiempo De crisis en la tierra Pero no crisis En el cielo Puede recibir Si hoy Poniendo tu fe Tu esperanza En el Señor En el Señor En el Señor Invoca su nombre Dice la palabra En San Juan 10 del 27 al 28 Que también El Señor Nos da vida eterna En el es el poder Para dar vida eterna Aquellos que invocan Su nombre La Biblia nos dice En Romanos El capítulo 10 Que todo aquel Que invocara El nombre del Señor Jesucristo Será salvo También nos dice Que todo aquel Que en el esperare No será avergonzado Hoy el Señor Te está haciendo Un llamado Para que deposites Totalmente En el Su confianza Ese Dios Que existe En sí mismo Y cuyo reino No está en crisis Te está diciendo Tú eres valioso Para mí Escucha Tú eres valioso Para mí Tú me importas Tú me importas Y te doy El valor En el sentido Más elevado Su amor Y su gracia Te dignifican A través de Cristo Jesús El amor del cielo El amor del Padre Está para nosotros En esta mañana Si alguien hoy Lo puede recibir El Señor Nos está llamando Y nos está diciendo Iglesia del Señor Si tú hoy puedes Entender los tiempos Si tú hoy En medio de los tiempos Que estamos viviendo Te atreves a levantarte En fe Mirarás Mi gloria Yo quiero En este momento De que Podamos atender A ese llamado Venida a mí Venida a mí Venida a mí Venida a mí Tal y como estés Hoy el Señor Si tú estás preocupado Si tú estás enfermo Si tú estás En quiebra financiera O quiebra espiritual Si tú estás Hoy en una situación Aparte de lo que sucede En la tierra En una situación De verdad Caótica En tu hogar El Señor Dice Ven a mí Ven a mí Que yo No estoy en crisis Yo te puedo ayudar Así es que hoy Vamos a hacer una oración Yo hago ese llamado Que allí donde tú estés Tú puedas invocar El nombre del Señor Jesucristo Que allí donde tú estés Tú puedas En esta hora Clamar Al Señor Que allí donde tú estés Puedas tomarte De la mano Con tus seres Amados Que allí donde tú estés Puedas invocar El nombre del Señor Jesucristo Que allí donde tú estés Tú puedas Hoy Decirle Señor Yo deposito Mi confianza en ti Reconozco Que tú no estás En quiebra Vamos Vamos a levantar Una oración Haz un altar Allí en tu hogar Haz un altar Allí en tu hogar Haz un altar Allí en tu hogar Haz un altar Levanta altar Levanta altar Levanta adoración Levanta adoración Levanta adoración Oh, aleluya Aleluya Levanta adoración Oh, si el Señor Te ha hablado En esta mañana Habla conmigo Te ha hablado Un altar Levanta adoración Levanta adoración Levanta adoración Gracias por ver el video.